Estimadas autoridades locales y nacionales, queridísimo pueblo de la provincia de Orellana, mi provincia, en nombre del gobierno y de todo Ecuador, reciban un fraterno abrazo en el vigésimo aniversario de su provincialización. Celebro con ustedes entusiasmados sus fiestas, porque con mucho orgullo ahora yo también soy orellanense. Nací en Nuevo Rocafuerte, un pueblito del cantón Aguarico, que por entonces pertenecía a la provincia de Napo, pero hoy Nuevo Rocafuerte es parte de Orellana y aunque soy uno más de ustedes, en realidad me siento de todos, de todos los rincones de la patria. Mi inmenso cariño para nuestros hermanos Shuar, Quichuas y Huahoranes, que habitan esta hermosísima provincia, la tercera más grande del país y la más joven de la Amazonía. Con sus costumbres ancestrales, sus bellas artesanías y su concepto de turismo comunitario, ustedes contribuyen a reafirmar la identidad de Orellana y por ende también del país entero. Esta provincia fue, por mucho tiempo, territorio petrolero, hasta que sus hijos decidieron adoptar al turismo como eje estratégico de desarrollo. Con más de un millón de hectáreas de selva virgen, el Yasuní es uno de los territorios de mayor biodiversidad del planeta. Tengo recuerdos imborrables de mi primera infancia en la Amazonía ecuatoriana, uno de nuestros mayores tesoros que debemos proteger en todo sentido. Desde el primer día de gestión, no sólo nos preocupamos por el cuidado del ambiente, sino también y de manera directa por ustedes y por sus familias. Con nuestro plan de gobierno los estamos acompañando toda una vida, especialmente, muy especialmente, aquellos que más lo necesitan. Vigilamos el nacimiento y crecimiento de los niños, protegemos a las madres, a nuestros viejecitos, a las personas con discapacidad y, sobre todo, impulsamos aprendizaje y la formación en valores a nuestros jóvenes, así como sus sueños y emprendimientos. Orellana ya se beneficia también de los programas Casa para Todos, Misión Ternura, Plan Mujer, Menos Pobreza, Más Desarrollo, Impulso Joven, Las Manuelas y el programa Mis Mejores Años. Para que todos tengan mayores oportunidades de empleo en este año de gobierno, Ban Ecuador ha dado 5.000 créditos en Orellana por casi 30 millones de dólares. Qué bueno, 5.000 familias han sido beneficiadas porque confiamos, tenemos confianza en sus emprendimientos, sabemos, sabemos con certeza que tendrán el éxito esperado. Desde que empezó el gobierno, hemos invertido en esta querida provincia alrededor de 70 millones de dólares en diferentes obras. Hemos entregado puentes, unidades educativas, centros de salud y centros de desarrollo infantil. También hemos apoyado la vivienda social y hemos trabajado en el mantenimiento vial en esta zona de intenso movimiento comercial y agrícola como es. Pero ahí no termina nuestro trabajo, al contrario, recién empieza. Tenemos varias obras en ejecución, algunas muy avanzadas como el Puente de Ayuma, el plan de vivienda fiscal para policías en coca y los programas habitacionales en Boanamo y Mameno. Además del aeropuerto de Francisco de Orellana, que marcará un hito, verdaderamente un hito en el desarrollo provincial. Para su seguridad y la de sus hijos ya empezamos a construir también el muro de contención en Aguarico con una inversión de casi 8 millones de dólares. Mi agradecimiento a las autoridades provinciales y locales por su apoyo a los planes de gobierno y, por supuesto, por esta gentil invitación a sus fiestas. Lamentablemente, motivos de agenda no me permiten estar con ustedes, pero sepan, queridos coerterráneos, que una parte de mi corazón siempre está en la Amazonía. Un especial saludo y felicitación a los ciudadanos e instituciones condecorados por el gobierno provincial en este día. Mi abrazo extrañable y solidario para toda la gente maravillosa de Orellana y de la Amazonía, toda, de la Amazonía entera. Estamos con ustedes para festejar y para tratarnos nuevas metas de progreso. Vamos, vamos, firme y decididamente hacia un bienestar basado en la equidad, en la justicia, en el respeto entre hermanos que somos. Por ello, que viva Orellana. Muchísimas gracias.